¿Por qué se crea la nueva plataforma comercial de Flower & Garden Attraction? ¿Por qué se crea la oferta hortofrutícola ecológica y por eso creamos el Organic Hub en el pabellón 6 y la tercera respuesta, la más demandada, era que queremos el sector de flores y plantas vivas, porque nuestro trabajo como jefes de compra de cadenas de supermercados también nos exige, el consumo en España no tiene nada que ver con el resto de Europa y prácticamente en todos los supermercados en Europa nos encontramos en línea de caja una góndola con planta pequeña. Y en ese sentido hemos querido aprovechar en esta décima edición de Fruit Attraction de hacer este primer lanzamiento. ¿Cuáles son las sensaciones que deja esta primera edición? Yo creo que el resultado está siendo positivo, más allá de las propias cifras y del tamaño y del volumen de la parte expositiva, había que lanzar y seguiremos trabajando para que Flower & Garden Attraction sea una parte importante porque el sector así nos lo demanda. Yo creo que el resultado tenía que haber sido mayor en esta primera edición, un poco en base a esta demanda. Yo creo que es un sector que teniendo otras plataformas feriales como han ocurrido hace apenas dos semanas en Valencia, nos consta que ha venido mucho posible expositor de visitante este año a la feria. Y en ese sentido, bueno, pues para coger este feedback que seguramente el año que viene integraremos de una forma más intensa dentro de los propios pabellones de Fruit Attraction. Para mí lo más importante es que el posicionamiento de Flower & Garden Attraction está más en apostar por ese jefe de compras de cadena de supermercados que sí que viene a Fruit Attraction. Ese jefe de compras sí que viene a Fruit Attraction y en muchos casos es comprador también de flor y planta, con lo cual esa convivencia yo creo que no la tienen ahora mismo otras plataformas feriales. Nos consta, de hecho, que dentro de los propios pabellones de Fruit Attraction hay viveristas, hay garden center que están visitando la zona también de Fruit Attraction, con lo cual esta convivencia en la medida en la que seamos capaces de darle protagonismo, peso y una convocatoria específica bien hecha que ayude al conjunto del sector, más allá de que haya una feria, dos o tres ferias, es decir, lo que tenemos que ser capaces es de dar rentabilidad a la empresa que viene aquí a participar y a mostrar sus productos. ¿Habrá una segunda edición de Flower & Garden Attraction? Siempre hay una primera vez, de la cual aprendemos. Habrá una segunda, que es el año que viene, sin lugar a dudas, de la cual hemos aprendido muchas cosas que tenemos que hacer y otras que no tenemos que hacer y encontrar muy bien el nicho de mercado para el cual a las empresas expositoras de Flower & Garden Attraction aprovechen al máximo la sinergia y la capacidad convocatoria que tiene Fruit Attraction específica para con su sector. Concelebrará igualmente con Fruit Attraction en la próxima edición, en el mes de octubre, la tercera semana del mes de octubre. Estamos acabando de definir los pabellones que ocupará Fruit Attraction y Flower & Garden en la próxima edición. Gracias. 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 Gracias.